Yo soy como soy, y que no intenten cambiarme, miren yo le traigo en una botella, metí un mensaje. Yo no te pido, que pinte y te guita, y al menos de diez minutos, no quiero ni que tengamos una lista de mercados inmortales. No busco vida en el romance pasajero, pero bienvenido sea, cada ternura se gana en doble columna, pasión en un portal. Seré contigo, mi rendición, seré sin ti, y es el gran traidor. Porque es mucho más fácil de lo que te cuentan y de lo que te dicen, que en el amor hay un secreto que quiero que sepan, te lo voy a contar. Complicame la vida, ame el amor, y te me siempre presenté. Complicame la vida, ame el amor, y te me siempre presenté. Complicame la vida, ame el amor, y te me siempre presenté. Complicame la vida, ame el amor, y te me siempre presenté. Yo no te pido que pinte los inviernos con tonos de primavera No tengo ganas ocho veces por semana Bendito el televisor Sé que te espera un capitán en cada puerto Pero de huelga de espadero Quédate un rato mientras nos devoramos Memorizar esta canción Seré contigo Mi rendición Seré pa' ti Y ese gran traidor Porque es mucho más fácil De lo que te cuentan y de lo que te dicen Que en el amor hay un secreto que quiero que sepan Yo te lo voy a contar Cumplícame la vida Dame el amor Y tenme siempre presente Cumplícame la vida Dame el amor y tenme siempre presente Cumplícame la vida Dame el amor y tenme siempre presente Cumplícame la vida Dame el amor y tenme siempre presente Cumplícame la vida 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 Ya me la amo Eso es Cumplícame la vida 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 Cumplícame la vida